Para la presidencia, tiene dilema ellas primero, pensando en las mujeres hondureñas, sabiendo que el 50% de la población hondureña está representado por mujeres. Y de esta población, la mayoría son jóvenes. En este plan de gobierno estamos proponiendo diferentes iniciativas, a nivel económico, social, político, para garantizar o reconocer los derechos de las mujeres. Tenemos un plan de gobierno que pretende en los primeros 100 días implementar lo que es la educación sexual integral y derogar el acuerdo ministerial que está prohibiendo las pastillas anticonceptivas de emergencia desde hace 12 años. También que ésta sea incluida en un protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, el cual no ha sido aprobado porque no se acepta que tenga lo que es la anticoncepción de emergencia. Si tenemos 181 mujeres asesinadas hasta el día de hoy, exigimos 181 detenidos para ser judicializados y penalizados de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!